Amigos, esto no es clickbait, realmente al final de este video voy a estar pelón Este es el primer video en esta nueva etapa mía y quiero empezar esta etapa rapándome, así, literal O sea, lo que quiero sentir es lo que sintió Britney Spears cuando fue a una peluquería y se rapó Seguramente como que dijo, quiero ser alguien nuevo Nunca me he rapado en la vida, es la primera vez que me rapo, Palomita me va a ir rapando, miren, miren nomas, ahí está Esa es la máquina que uso para rasurarme, me voy a rapar, luego voy a hacer un injerto de pelo y voy a hacer alguien nuevo Yo quiero uno, o sea, yo quiero así uno, quiero saber que ese es un terzo Pues tú es el primero, ¿no? No, tú, tú, tú Oh, no Ah, está muy corto, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya cortaste o no? Oh, no Y ya estoy arrepintiendo Es que me voy a ver horripilante ¿Qué importa? O sea, voy a usar más gorra ahora Ah, no manches ¿Cómo está? O sea ¡Bien! La roca, por ejemplo, se ve mejor pelón que con pelo Todo depende de la cultura, o sea, fuera de... ¿te puedo pintar? ¿De qué? ¿Cómo? ¿La cara? Los ojos así como rotos Llevamos pensando este día Les juro que sí O sea, llevamos... siempre era como que... la próxima semana ya me arrafas Pero siempre tenía como que presentaciones Y ya por fin ayer fue la última presentación que tenía por un tiempo, espero Y que ya, ahora sí, ya, arrafame completamente No manches, me parezco demasiado a la chava del video de Sun 41 Se lo voy a poner ahorita Bueno, en mi mente ¿Qué más lento esto? Es que no me he bañado Te dije que no te gusta bañarte No, me bañé en la mañana, nomás que... ¿Te duele? No, nomás como que se estira, pero no, no me duele No manches, esto parece como... estoy agarriando conchitas Te cortaste, me... ¡guau! ¡qué padre! No manches Ya, aquí en la parte, por rastrillo No, 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 no ¡Qué brome! Vamos por lo más que pueden No manches Que era el momento de mi primer rasurada de pelo Se siente súper bien esto Sí, pero no te estás quitando nada ¿Cómo no? Parece que estás peinando nomás Es un peluquí esto Se siente súper bien, no manches Va a ser lo mejor cuando me bañe con una gotita así de shampoo, nada más No manches, básicamente es como luchador Pero ya llega un día en la vida de todo, hombre Que te quedas pelón Ok, yo creo que ahora sí llegó el punto de cortar esto Solamente quiere decir que el físico no importa El pelo es pelo ¡Guau! ¡Qué loco esto! ¡Es lo máximo! Parece un cholo squintle Un cholo squintle, sí, no manches Me encanta Parece un cholo squintle No manches, ahora sí ya estoy coco ¡Mira! ¡Me encanta! No, el punto es Si me voy a rapar Pues ya, o sea, aceptar Ya de que estoy rapado Y agarrar ese look Si un día me quedo sin pelo Por cualquier cosa Mira, le voy a sacar el provecho a mi cabecita No manches, me parezco a Iniesta No manches Me quediste larguito, ¿no? Ah, me cortaste más Me cortaste más ¿Qué hiciste, Valuma? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Te pasaste Perdón Perdón Dice que se vería pregón Perdón ¿Por qué hice? Bueno, tengo que me rapies a mí tantito Perdón Y listo, amigos Wow, no manchen O sea, ahorita literalmente soy pelón Pero orgullosamente pelón La verdad es que es algo que quería hacer por mucho tiempo Ahora sí ya para dejar al Beto el pasado Y ahora sí venir con este Beto el futuro renovado Completamente recargado Digo, pues no pasa nada El pelo va a volver a crecer Entonces es algo muy chido Estoy feliz Y amigos, ahora sí viene lo bueno So baby, do better if you can do better You gotta choose to be with me on whoever You better do better if you can do better You gotta choose give me fame or give me pleasure